muy buenas tardes yo me olvidé como yo presentaba pero es una edición más despacio filtrado y como cada edición me acompaña mi querida compañera y muy bella hoy vino muy linda maya ortega buenas tardes que raro está el clima más raro que un hombre así que con eso ya digo todo o sea imagínense bueno para la gente que no sabe mientras estoy acá arreglando el mic estamos acá en asunción y empezó lindo el día pero bueno ahora creo que está bastante fresco afuera marca lluvia para mañana 90% de probabilidad lluvia no lluvia marca lluvia para mañana y viernes vuelve frío sí el frío pero no tan frío creo que el fin de va a estar así frío y o sea te vas a poner así tu camperita eso pero no pero me parece que no te vas a ligar demasiado pero imagínate que son 10 grados y es 8 grados yo vi 18 desciende muchísimo la temperatura no yo con 10 grados ando sin remera igual pero hay que volver a sacar los abríos gente un saludo para mi mamá que estoy leyendo ya en los comentarios que me está viendo para mi papá también para mis abuelos y para toda mi familia que siempre está ahí bancando nuestras familias ya yo ya me siento ya parte de la familia porque siempre nos bancan en todos lados de la radio en instagram toda la noe olmedo es tu mamá noe olmedo un beso a noe gracias señora por ser nuestra como se dice no oyente audiencia nuestra audiencia nuestra audiencia nuestra espectadora fiel así es que mucho eso desde acá desde paraguay o ya está en paraguay no 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 todos en argentina desde allá nos están viendo desde allá ella habla así también como vos un poco menos pero algunas palabras y ya hace muchos años vive en argentina y hablan guaraní allá sí 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 copa copado entonces no es un beso mirando estamos cargadísimos de noticias yo he visto cosas pasaron muchas cosas desde bueno yo quiero empezar con la lista de la selección argentina que sorprendió a todos tanto por la baja de messi que era algo sabido dentro de todo por el tema de el tiempo que dura su recuperación pero también tenemos la baja de dibala que al no estar messi la gente esperaba quizás que en esta nueva en este nuevo llamado estuviera de nuevo incluido dibala pero no fue así hay hay algo porque es así raro y bueno también recordemos que se va del roma para un club árabe que eso sí me dolió si verdad yo creo que dibala todavía tenía muchas cosas por podemos o sea no es que se ya se fundió en el área verdad pero me gustaría seguir viéndole o sea me iba a gustar seguir viéndole en en una liga élite sí me es muy loco como grandes figuras están yendo como al fútbol árabe o bueno al estadounidense también muchos buenos se fueron bueno de boca también la semana pasada habíamos recordado que equi también se fue a un equi fernández se fue a un equipo árabe y raro o sea es una liga que al menos yo salvo que esté messi no soy una fan de la liga árabe porque bueno con el fútbol de eeuu me amigue un poco más por messi pero bueno nada es que es todo comercial igual o sea o sea la mls me parece más comercial que la liga árabe pero la liga árabe yo creo que se está proyectando no tanto en lo comercial sino que para hacer una liga importante puede ser yo veo a grandes estrellas además también mls yo creo que se proyecta más en lo comercial y la liga árabe que se proyecta hacer una liga competitiva claro bueno también tenemos a ramón sosa que por fin por fin de una buena vez se lo ve muy feliz estuve ahí tirando un par de palabras en inglés aguasarás seguro está el sueño del pibe jugar en la premia contento no le saludamos a nuestro productor su tercera pantalla pantalla claro está levanta la pala levanta levanta la pala en qué horario no sabe no 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 levanta la pala y saludo también a isa seguramente está por adígena y sa que me te costaba papá un saludo a ale lópez también está bancando ya la producción detrás de cámaras música también ahora laburando laburazo está metiendo bien ahí obvio bueno por fin después de tantas sillas y vueltas con que se iba con que no se iba con que venía con que no venía se fue se fue se lo vio muy contento en el club lo recibieron muy bien incluso los hinchas de talleres están comentando en la página del nuevo club que es el nottingham y nada yo creo que talleres perdió una joyita igual realmente pero ojo porque también tuvieron el gol de un paisano ustedes que es el de mati galarza también en talleres de córdoba muy bien y el que nunca más volvió no te acordás que creo que fue en este año o el año pasado fue antes que ramón incluso al club kevin pereira el que había debutado en esportivo capiatá y cuando tenía 14 años no lo recordás es que fue como un boom muy alto cuando primero cuando debutó tan joven y después se lesionó después su fatalleres se lesionó en talleres y ahora no sé muy bien dónde está hace poco lo hice un cumpleaños de que está bien está bien pero no sé si sigue estando en cosas y sigue teniendo contrato con talleres le encontraste en un cumpleaños como en persona sí sí compartimos un cumpleaños de un amigo en común sí le mando un beso recién me me habló justamente maya cada vez más botinera chico en cada programa aparece un nuevo nombre de mis amigos nada más son conocidos bueno vamos a creerle entonces por más que sea mujer por supuesto que me tienen que creer yo estaba por ahí mironeando a river plate no viste el equipo paso pero el equipo paso tarjetas o está dando gallardo de que llegó hasta así está tiene tiene gallardo sumó a su equipo tres campeones del mundo pesela pesela armani y la cuña sí yo no sé o sea obviamente gallardo como con el renombre y todo 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 lo que ya consiguió con river yo creo que se está preparando para el mundial de clubes puede ser él en una en una conferencia de prensa dice que el campeón del mundo que que entre comillas esté sobrando él va a agarrarlo o sea no 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 va a dudar y dijo que justamente al ser campeones del mundo la exigencia quizás hasta sea el triple para ellos porque son campeones del mundo es coherente se había hablado también muy por encima de dibala en river pero bueno claramente no sucedió porque se fue al fútbol árabe pero nada equipazo yo creo que está para repuntar no claro claro porque el equipo que tiene es de playstation y ahí por ahí chismes van chismes vienen de que podría llegar también un colombiano un colombiano y que pongan james rodríguez a mesi a river un colombiano podría llegar a river play ojo ojo ahí james rodríguez según chismes por ahí de hecho vamos a agradecerle a nuestro compañero de aquí desde el pie a gusto que nos brindó la información acá ha confirmado no yo estuve viendo hasta recién antes de entrar que era todavía chismes primicia confirmado james rodríguez jugará en river play de argentina el mejor jugador de la copa américa dos mil veinticuatro se sumará a marcos acuña como otro de los fichajes que romperá el mercado sudamericano ambos serán compañeros de adán barreiro eso también recordemos que de paraguay también tenemos ahí adán barreiro que me parece que gallardo va a estar ahí súper explotando lo cerrame todo entonces river campeón de donde se presente no con james rodríguez hasta allá el equipo pasado ya es suficiente con los tres campeones del mundo y ahora con james rodríguez encima dirigidos por gallardo que sabemos que tiene una jerarquía importante al menos en river de ha demostrado siempre por eso dije river para mí está hecho un equipo de play ahora sí impresionante sí tenemos también medios argentinos que están hablando por la llegada de james que va a ser una revolución total estoy poniendo bien mi creado yo no viste en la semana bueno 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 qué opinas el clásico empate otra vez empate otra vez 7 empates consecutivos yo ni me acuerdo más quién ganó el último superclásico ni me acuerdo pero nosotros habíamos nosotros habíamos apostado y claramente erramos como unos campeones pero nada hay muchas quejas con respecto al dt de cerro después del partido se los escuchó a los hinchas muy enojados con con cierta parte del plantel y también con el cuerpo técnico vi muchos comentarios y muchas críticas hacia da costa también que hace poquito se sumó al plantel de cerro porteño también tenemos al de la sub 23 a wilder viera con muchas quejas de parte de los de los hinchas y olimpia más bien se enfrenta pero que se mejore a meliano creo que es su próximo rival y hay 100 millones en bolsa como premio para meliano si es que le gana olimpia imagínate 100 millones y que le ganan pero yo creo que voy a fijarme acá la tabla de posiciones creo que meliano no está también en meliano está hija de mil penúltimo en la tabla en de no sé cuántos puntos tiene apenas 4 bueno vamos a ver ojalá ojalá que se dé ojalá que se dé o sea yo creo que gano limpia pero tampoco le quiero ver tan mal a meliano a mí me gustaba mucho meliano cuando subió recién me gustaba mucho el equipo meliano a mí me gustaba con el profe humberto esa 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 temporada creo que fue una de las mejores épicas de meliano y también 2 de mayo me encanta como juega creo que es el único equipo diferente en en el fútbol paraguayo o sea lo demás tipo ya tiene un estilo de juego es muy característico ya desde el fútbol paraguayo sin embargo para mí y 2 de mayo juega diferente y tiene muchos de cerro también de la cantera de cerro se llevó este año es más uno de los que salió figuran creo que en tres partidos consecutivos de 2 de mayo es junior noguera que jugaba en cerro está préstamo igual en 2 de mayo pero dios de que en quizás en un club así tan grande no se le dio la oportunidad de lucirse y ahora está casi que levantando un club porque todos le están poniendo mucha garra en 2 de mayo si tipo a provecho de mayo lo veo aprovechan pues también así tipo que no se le da la oportunidad en el club en donde están entonces los de mayo también aprovecha eso y viceversa claro es que muchas veces los jugadores más que optar por ir a un club con muchísimo renombre es a sumar minutos y eso es lo que les suma también a ellos como profesionales tenemos muchos casos porque estuvo también el caso bueno ahora está en luque igual también pero bueno tenemos a elvio vera que estaba en libertad después el familiar no la rompió en ameliano volvió a libertad no fue también en la temporada que estuvo ariel galeano y ahora está en esportivo luqueño eso también otra vez lo hizo de nuevo el señor garnero carnacho es y estoy mezclada vino garnero nuevamente en el guma así como lo viste así como lo escuchaste no sé es como cuando volvió gallardo a river pero no sé en qué posición si verdad pero yo le veo más por el por el lado de que nos cagó en la selección ahí viene tranquilamente de tipo me voy a cagar un rato la selección si bien otra vez así tranquilo puede ser que sea de ese pero yo no niego garnero para mí es muy buen técnico muy buen técnico como en olimpia también no sé nada más que le pasó en la selección cagó un fly volvió como si nada libertad que prácticamente serían casi todos los jugadores que es de buena selección si tiene a disposición más del de la reserva igual este este año porque además tenemos a creo que a tres de la reserva que estuvieron sumando muchos minutos en la temporada que estuvo galeano y fue cambiando y fue variando bastante porque en la época que estaba garnero tenía esa barbosa estaba también creo que él fue el que trajo a el vio de nuevo pero fueron muchos jugadores que también yo creo que galeano no supo aprovechar al máximo va yo siempre le di mi puntito de confianza del vio vera porque vi bastante estuviste en un cumpleaños con él no 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 hablo profesionalmente que lo seguí bastante cuando jugó en ameliano y para mí tenía para fichas para libertad pero bueno no no se dio pero yo creo lo único que voy a decir desde mi humilde opinión que galeano ahora debe dormir tranquilo porque yo iba bastante a ver a libertad a la cancha y las de cosas que le gritaban vos no tenés una idea realmente a veces hasta me parecía malo para la salud mental de la persona porque recordemos que quieras o no es un director técnico pero que atrás está su familia están sus hijos está su esposa y siempre voy a decir eso se van con mucho se van con muchas cosas siempre que íbamos se comía cada punteada ese hombre realmente no 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 yo no no soy muy muy barra brava yo no soy este tipo como la señora acá desde el fútbol del interior que de la liga de la liga luqueña algo así que súper de potrero del partido y las señoras dios mío en serio no pero en serio como que tenía dos piernas del mismo lado cosas así como sería en guaraní eso no sé conozco esa frase escuché ya alguna algo así o si metían me acuerdo que el partido que fui a ver era de las sub 17 y los chicos salieron campeones al club que mi prima me llevó a ver el club que ella quería que salió campeón salió campeón y le decían el joje ucumanda y poco y no sé qué pero la señora será que le sale eso ahí desde en el momento normal realmente pero de cada ocurrencia que tiene la señora en el fútbol del interior para decir esas cosas pero impresionante más le atacan a los árbitros sí le dicen así a los futbolistas del equipo contrario obviamente pero yo he visto ese de la señora que le tiró una piedra ese sí estuvo mal sí llegar a la violencia física está muy mal en realidad encima es un deporte que debería disfrutarse o sea ah cierto legal se van para plagiarse no hay señoras que todavía ni empieza el partido ellas empiezan a plagiar sí re tipo creo que viste que los árbitros siempre son los mismos y tipo esta señora ya se agarró ya con ese árbitro en algún momento donde entonces anda y empieza el partido ya le empieza ya a bardear maya lover 100% amamos tu guaraní va queriendo igual porque de cuando hicimos el primer vídeo comparando cosas que se dicen de diferente manera yo tenía el acento argentino mucho más presente ah si la vez pasada yo me fijo que dijiste una vez ya capé creo que dijiste algo dijiste la pasada en guaraní así random sí tipo así de no sé cómo se le dice a esos tipo términos que va que tiras nomás y tipo como muletilla por ahí claro me doy cuenta igual porque por ejemplo me pasa mucho cuando bajo del colectivo con respecto a las cosas que suelen gritar en la calle y suelo así decir cosas en guaraní muletilla de la core no sé si malas palabras pero suelo ahí tirar un par de cositas que voy aprendiendo pero de la core de la core ese sale por naturaleza pero las señoras en la cancha no van a decir de la core es prácticamente algo muy romántico para decir eso pero en serio tienen puteadas ultra mega pero encima originales también sí porque la rapidez con la que van diciendo a todos yo tengo que para mí tenemos que hacer un clipeo que ya deja en los comentarios la mejor puteadas de cancha cierto si ustedes conocen las mejores puteadas de la cancha que vivieron alguna vez pongan en los comentarios una anécdota y vamos a mirar sí muy bien pero no sí fue terrible lo bueno es que por lo menos ganó el equipo del que yo estaba siendo parte de la hinchada digamos salieron campeones los chicos y festejaron creo que tres días seguidos literalmente así son en el interior a ver si recuerdo el nombre doyera vehículo ahí salen campeón ah cierto en mi club salió campeón en la liga y teña el club nacional que está a la vueltita de mi casa yo jugaba y jugué desde la escuela de fútbol hasta hasta que te hiciste freestyle hasta la juvenil yo me hice freestyler por culpa de ellos no gracias a ellos por culpa de ellos me golpearon mal entonces ahí conocí el freestyle entonces ya pasó ya como no sé dos semanas por ahí pero no tuve el no me acordé para saludarle así es que beso a toda mi gente beso a toda la gente y se juntan así también muchas personas doyera vey ellos ¿sabe lo que es doyera vey? que no 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 dejaban de tomar no o sea sí dejaron de tomar y bueno así tipo en ese sentido digo como que no se les iba la resaca seguían con resaca seguían con resaca tanto que que farrearon pero muy bien yo me alegré mucho que mi club de barrio salga campeón de la liga y teña y creo que van a jugar un campeonato de ascenso algo así no entiendo bien porque hay tantas ligas de la intermedia para abajo que yo ya no entiendo más lo que pasa sí tipo hay algunos que son de la copa de la APF y después ya no tenés que ganar acá y allá y allá y no entiendo tanto porque no me meto más hasta ahí pero igual la gente es muy fanática realmente más de los que son así de barrio en el barrio de donde nació mi papá acá por ejemplo el clásico es mi papá creo que está en el vivo 4 de octubre sol de mayo si mal no recuerdo que me corrija en el chat si no y la gente se se rebusca como para tanto como para lograr cosas para el club a nivel económico porque obviamente necesitan y también la gente como es como que el plan del domingo ir a la cancha compartir con la familia eso sí es bastante simbólico y me parece súper lindo también dentro de eso disfrutar también con la familia y aparte los puteos y eso es la señora que al fin y al cabo es gracioso y te divertir siempre y cuando no seas vos el que esté puteando porque ese sí es un poco denso también hubo una vez un caso de esportivo y teño que estuvo para ascender ay yo ya conté eso sí y que por falta de infraestructura eso es lo que quería agregar a lo que dijiste recién que les conviene a ellos ir jugando esas cosas y poder ayudarle al club mismo con el tema de la monetización porque se requiere mucha plata para poder tener una buena infraestructura y poder presentarse a campeonatos importantes sí claro Julio Enciso superó la lesión y volvió a entrenar con el Brighton nuevamente ahí va de nuevo sí sí y creo que va a estar listo también para estos dos partidos para cuando lo llame Alfaro creo que sí en el caso de que lo llame sí sí entrando un poco al tema de Alfaro a ver si este sale si es que sale bien para clipeo Gustavo Alfaro se presentó como técnico en Paraguay con los mismos o sea con el mismo discurso que hizo en su presentación de Costa Rica y lo mismo que hizo con la selección de Ecuador claro dijo de que ves esta camiseta lo mismo no tenía otro discurso el tipo o sea que a lo que quiero llegar es repapero el tipo o sea el señor es muy papero vamos a ver tiene igual una gran responsabilidad con estos los primeros partidos que le toca porque son equipos muy fuertes Uruguay si no me equivoco está puntero y Brasil también le toca sí Brasil también le toca contra Uruguay el 6 de septiembre y Brasil 10 de septiembre y luego su tercer partido de Alfaro va a ser contra Ecuador sí pero ya creo que va a ser el año que viene no sé esa fecha no sé pero va a ser contra Ecuador ahí vamos a ver pero igual lo más importante que tenemos que ver es cómo cómo arma su equipo para Uruguay también dijo veníamos haciendo un muy buen trabajo en Costa Rica donde nos tocó llegar en una situación de dinámica negativa que se revirtió y se hizo un recambio generacional muy grande eso es lo que él rescata de su trabajo en la selección de Costa Rica siempre para mí habrá que ver hasta que no pasen los partidos no vamos a saber pero bueno es literalmente premio castigo las dos elecciones que de entrada tienen que enfrentarse ahí está complicado sí pero igual yo ya me rayé ya luego con él por el tema de que hizo el mismo discurso en Costa Rica y Ecuador porque es tipo famoso ese hombre y me incluyo de que le inventas tenés ya tu repertorio de mentiras así para para conquistarle a la chica y al final tipo sale lo mismo de siempre y eso es tipo es una comparativa random que estoy haciendo pero ojalá que 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 tenga un buen trabajo contra Brasil al menos que vamos a irnos ojo quiero meter publicidad o si no yo no voy a comer con tu tarjeta de crédito bueno tenés hasta 5 no 40% de descuentos en la compra de tus entradas del partido Brasil contra Paraguay vamos a ir vamos a ir si yo compro yo voy a comprar listo me encantó con tu tarjeta bueno encima miren que linda aquí está la tarjeta ah cierto tengo que aclarar aclarar eso con la tarjeta bueno albirroja tenés 40% de descuento con tu tarjeta de crédito normal el que son de los colores tenés 30% de descuento si les conviene comprar si con la tarjeta de crédito le conviene y es hasta el viernes hasta el viernes es la esta promoción quiero también aprovechar y mandar un saludo al grupo Las Chocolatadas de Maya que seguramente nos están mirando un beso muy grande ay si te acordaste espera me toca acordar el nombre de la linda no 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 te corrijo las dos son lindas ah si pero yo no le di a la otra porque vos no me quisiste mostrar quien era la otra vos no me mostraste si te mostré la foto donde estamos las tres no si no o sea no me quisiste decir su nombre creo ah su nombre no te di el nombre yo le busqué yo le busqué a la otra a una nomás le busqué y era muy linda y me olvidé a ver si ella Zoe puede ser Zoe ella misma es la que le busqué no ah Zoe otra igual Zoe estás muy linda en el chat mi bebé mal y me olvidé el nombre Las Chocolatadas Las Chocolatadas dice que nunca fue así el nombre pero está bien las no sé Chocolatitas ¿cómo era leer el nombre? Las Chocolatadas no era Las Chocolatadas tampoco no tiene Las directamente Chocomilks 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 Chocolatadas quiero aprovechar para mandar un saludo y también hacer hincapié en la actividad que tuvimos el sábado pasado que habrás visto en nuestras redes sociales que con un reconocido influencer Ángel Amaro hicimos una actividad por el día del niño y nada salió todo súper lindo estamos muy contentos realmente fue difícil la organización porque con el tema de que son muchos niños y demás fuimos a la a la aldea de los Maca así se llama ¿en el Chaco? no, no acá en Mariano Roca Alonso es una comunidad indígena y que tienen ese nombre Maca Maca y nada fuimos tuvimos la actividad hubo muchísima gente queremos agradecer a todos los que los que participaron y que apoyaron la causa fue muy lindo realmente así que nada estamos muy contentos y le agradezco a él también que me haya hablado para ser parte de ese momento tan lindo a mí me gusta mucho ese tipo de actividades porque incentivan a uno así tipo viste que muchas veces dicen la gente te creí que lo único que hace es criticar dicen que estas cosas hacen los influencers solamente por su conveniencia de números de vista y demás cosas pero si te pones a pensar y calcular sirve para como un incentivar a la gente también que haga este tipo de actividades y ser un poco más solidario de hecho que el paraguayo es muy solidario pero no todos claro entonces dar esa manito y ser más solidario y empático ahí creo que te comentaron en estas cuestiones sí sí he visto lo de Ángel Amaro que estuvo de León y estaba y palomita y por eso me gustó mucho el calor que hacía encima y todo lo que lo que fue pasando en el transcurso de la tarde fue muy lindo realmente así que nada le mando un beso que siempre está ahí pendiente a a todas las cosas que vamos haciendo también nosotros Artur yo no sé si ese es nuestro Artur desconozco yo no sé si duro porque escribió un guaraní igual ah sí pero escribió escribió mal se corrigió ahí probablemente sea Artur nuestro Artur si sos nuestro Artur danos una señal que ponga Tyler Swift no sé quién es realmente debe ser alguien de tu pueblo sí pero es que conozco muchos Arturs y a ver una señal más tira una señal Artur para saber quién soy y de acuerdo o sea acorde a eso para responderte porque me dijo pisa tronco entonces no me conoce porque yo no soy pisa tronco Artur siempre hacemos estas las no influencers bien ahí las chocolates 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 las chocolatadas le mando las chocolatadas eh ¿qué dice? acá yo hace rato me fui a comprar me fui a comprar algo del Biggie sí que no trajiste nada no me pasó me dijiste y al final no hay nada acá me pasó como olvidé mi plata te olvidaste tenías que ir con esta porque ibas a tener reintegro la lechita sí me olvidé de este me pongo nervioso porque me puse nervioso ¿sabes por qué? ¿qué pasó? vamos a salir de lo que es la temática de nuestro programa porque lo que voy a contar es algo que nada que ver le vi a mi ex nos cruzamos ahí o sea ella cruzó en su vehículo y bastó segundos para darme mala suerte sí porque llegué ahí yo ya hice toda mi compra Taja no tenía mi plata y me puse nervioso recapitulemos a tu ex la que yo conozco sí la que vos conoces la que me ¿entendés? nos cruzamos ella me dio mala suerte en medio segundo y no podía pagar mis cosas y había mucha o sea la cola de la fila era muy había mucha gente ¿entendés? y yo ahí no tenía para pagar parecía un pobre méndigo y no te ayudó ella tampoco ¿qué pico me va a ayudar? me perjudicó mucho entonces me puse nervioso empecé a sudar y vine y ahí me di cuenta que hace todavía calorcito sí hace todavía calor hay viento pero hace calorcito ok y eso es lo que le descompone a toda la gente quiero aprovechar también para saludar a mi amiga Cata que me está bancando acá que ustedes no saben pero ella también tendría que tener un lugar acá en pase filtrado porque ella sabe de fútbol ella sabe de tenis ella sabe de básquet ella sabe de hasta de remo sabe porque o sea un saludo a remo Bensi en la OFI al estar todos bastante juntos lo que hicimos fue trabajar obviamente pero también teníamos de fondo los Juegos Olímpicos y Cata venía y nos explicaba ahora van a jugar estos por esto por esto por esto y ella sabe de todos los deportes pero pero mira los deportes por el deporte o por los deportistas no 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 confirmo 100% que por los deportes vos miras los deportes por los deportistas claro que si no estás equivocadísimo y después te van los cumpleaños con ella pero ese fue el cumpleaños Maya Ortega Botinera ahí tenemos un micrófono para Cata Ale Maya Ortega Botinera error quiero un micrófono para Cata ahora nuestro productor va porque en serio que los Juegos Olímpicos no no era yo no era una persona que los seguía tanto pero bueno este año gracias a Cata todos los de la OFI sabíamos algo nuevo de algún deporte así que siempre siempre va tirando ahí la data la data ahora nos va a saludar Cata sí ahora estamos poniendo ¿cómo estás Cata? es mentira no yo lo único que iría a aportar es que Roger se proyecta él cree que nosotros vemos el deporte en general por los chicos claro yo creo que también hay un poco de proyección ahí en este comentario no yo o sea el fútbol femenino sí yo miraba fútbol femenino por Alicia Lechman solamente solamente los partidos de ella me gustaba ver hay también la jugadora hay una jugadora muy linda en el Manchester City se me fue su nombre pero es hermosa el partido de ella también se lo miré o sea yo soy muy fanático de los del City 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 siempre veo partidos del City ahora que volvieron otra vez viste el partido de Chelsea City que se le cambió a Cucurella y él tiene una música de Cucu Cucurella se come una paella la escuché la escuché se bebe una estrella y jalan tiembla no sé qué dice y ahora salió una del PSG también en TikTok no sé si la escuchaste que estaba bailando el Kun sí la que estaba bailando el Kun en streaming qué crack ese Kun he visto mucho que él estaba bajando la caña por eso porque estaba así con unos cuantos random el Coscu también ahí pero al Coscu o sea es muy conocido pero hay gente obviamente que no consume tanto Twitch capaz que no le conozca pero a Cunabuero le va a reconocer al Tokio sí obvio entonces al verle así tipo bailando tomando cerveza sacaron así varias gente que está sacada de contexto sacaron una conclusión de que el Kun cayó bajo no sé qué hubo muchos comentarios así y lo que pasa que yo creo que ahí va también por el hecho de que recordemos que Coscu viene de de ir saltando muchas cancelaciones digo saltando porque entra como que en algo o sea en una cancelación y baja un poco eso y se mete en otra baja un poco de eso y se mete en otra y yo creo que por la compañía llegaron a a pensar eso del Kun pero yo lo veo dentro de todo bien para mí excelente también porque el Kun se nota a leguas o sea es re humilde el tipo sí imagínate verle así al máximo oleador del City creo que sigue siendo el máximo oleador de la premiere del Kun ¿verdad? o ya le superó ojalá no creo que lo haya superado todavía pero el máximo oleador del City le ve así tomando y bailando es medio raro ¿verdad? pero si no le conocéis al Kun yo le sigo a él desde la pandemia cuando empezó a aprender su stream o sea yo le veía en YouTube o sea veía los clips del Kun y era espectacular pero yo creo que el stream insuperable es el que hizo con Chamber que es el que le hacía de técnico ahora ya no es más el técnico de él creo de sus stream Messi de Paul el Papu y Leapare sí ese fue épico durante la copa durante la copa fue sí durante el mundial sí ese fue yo creo que ese le dio repunte totalmente ¿al Kun? no al stream en sí digo verlos a todos tus jugadores juntos siendo tan ellos encima y en una situación así tan tranquila y tan chill con un ex compañero de ellos fue una locura yo creo que el repunte del stream dio Ibai Ibai con sus eventos y también la King League sí futbolísticamente hablando la King League también repuntó mucho en cuanto a stream pero lo que fue la velada del año yo me quedé o sea que todo eso se puede lograr haciendo stream pero stream igual yo creo que ya espero otra cosa de la velada que se cambie el deporte sí que se cambie el deporte pero que puede ser que no sea la King League o sea que no sea como la King League claro no sé hay tantos pero no sé no sabes cuál puede ir tipo es que no sé o sea me gusta el tema de que sea boxeo porque literalmente los streamers se preparan para llegar a la velada del año te acordás la pelea entre la mexicana ellas se recontra prepararon pero no sé yo creo que podría ser otro deporte ya en algún momento pero que yo como iba y llanos qué deporte me gustaría qué opinas de la velada del año qué deporte crees que podría ir que no sea boxeo pero me gustaría así tenis tenis natasio también puede ser que promocionar ahí desde ese lado lo que pasa es que yo creo que a nivel de consumo ponele por más aburra ponele verdad lo de el mismo deporte siempre yo creo que la gente consume igual eso y va a costar adaptarse a otros cambios y yo creo que por eso también mantiene siempre lo mismo mira está está aprendido Ucra epa gracias Ucra por los beats cualquiera ahora se nos fue boxeo está o sea pega a mí me gusta sabe que va a pegar también natación puede ser también puede ser el que corre de atletismo atletismo natación atletismo va a ser muy bueno muy bueno o sea pueden por ejemplo los cubanos son muy buenos entonces ponele que latinoamérica está pero me gustó mucho esto de atletismo nosotros acá en Paraguay por ejemplo retenemos atletas imagínate atletismo o sea en atletismo a la cobra o qué no para la cobra se re preparó para esta velada respeta así está la cobra chicos la cobra se re preparó sí pero verdad o sea yo no digo sacar el boxeo sino que se pueden agregar también porque no pegaría atletismo entre los bueno mañana lo llamamos ahí va ahí y le proponemos le tiramos la idea y le pedimos un poquito de baile artístico dice ucra en baile artístico leve o sí gimnasia rítmica pero por ejemplo habíamos comentado Cata en el stream pasado de que sacaron el freestyle ¿no? sí no el breakdance el breakdance lo sacaron de los próximos Juegos Olímpicos porque no lo consideran deporte no no es que no le consideran sí pero o sea consideraron creo yo yo no sé o sea no salió nada de eso pero por como se vio se vio aburrido claro porque el break pues es los reglamentos del break pues es muy cerrado es muy abierto como para que una persona que que no está muy metida en ese deporte lo entienda para que pueda entender claro igual tiene que ver con la locación que va a ser en los ángeles el próximo entonces como normalmente suelen competir entre países más que nada podríamos suponer que no son muy fuertes los estadounidenses en breakdance entonces agregarían en todo caso otro deporte en el que cívico cívico igual no es muy controversial como decía Roger porque justo este año recién se agregó el breakdance para estos juegos olímpicos que pasaron fueron la primera vez que se incluyó como una disciplina olímpica entonces suele pasar eso o sacan o vuelven a meter y de acuerdo al comité olímpico encargado yo por eso quiero que se ponga el freestyle fútbol va a pegar sí o sí creo que el futsal tampoco no sé por qué no ponen el futsal me gusta mucho yo sé que el fútbol es ahí el deporte estrella ¿verdad? pero a lo mejor y por eso no quieren meter cosas que vayan muy muy parecido a eso no sé es muy raro me gustaría que ese meta el freestyle sí siguiendo me quedé pensando en lo de la velada cualquier deporte que haga que los streamers tengan una preparación antes de competir me parece sumamente bueno por muchas cuestiones por ejemplo hace poco Ibai dijo que iba a empezar un cambio físico que de hecho lo está haciendo y no sé siento como que hay diferentes motivaciones también para la salud de cada de cada streamer porque el laburo de ellos puede sentarse y comer sentarse y comer y hablar y yo creo que eso es como es que se dice o sea es malo para para la salud ¿viste hablando de Piki? ¿alguien dijo ahí de Piki? Piki Piki con Ronaldinho no sé qué Matías Rojas y Diego Gómez vi el video Piki con Jordi Alba y Busquets y he visto comentarios que estaban recordando Paraguay vs España pero el video fue así tipo una parte nomás y se notó que echaron se le dice echar o hacer tanto que echaron los españoles y por qué no pusieron o sea yo no sabemos no nos dieron todo el contexto quién ganó porque yo le veo más piquicero a los paraguayos que los sí para mí re ahí con lo que yo quiero estar yo juego muy bien piqui sí juego muy bien imagínate yo ahí que me ponga Messi ahí te vas a ganar a Messi decimos mi levantador Mati Roja que me levante todo encima de la re y yo cacheteo pero muy buen video ese igual qué locura ellos seguramente nunca en su vida se imaginaron a mí me encantaría poder preguntarle a Diego al menos por la edad si ya se le hace cotidiano tipo saber que va a llegar a su lugar de trabajo de entrenamiento y que va a saludar al mismísimo Messi me gustaría preguntarle si llega a un punto en el que ya no sé al menos yo yo Maya todos los días me voy a despertar emocionada nerviosa no sé como loca me voy a despertar capaz no podría ni dormir o sea imagínate me gustaría saber si ya es como que voy a mi entrenamiento chill qué onda Messi ¿entendís? y seguro que se hace normal después digo yo porque yo por ejemplo cuando entré acá a Delpy yo tenía yo era fan de una de las talentos de acá o sea soy de Bel super fans super fans y después de ser ya amigo ya era ya normal todo tranquilo o sea no como la primera vez que le vi también me emocionó nervioso no 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 hablamos mucho me llamo Cristian cualquiera pero tipo ya se me hizo normal ahora Messi ya es un famoso o sea con una magnitud demasiado grande creo que podría durar más el nerviosismo digo yo pero que se puede pasar yo creo que se le puede pasar ya se te hace cotidiano y ya te he despertado lo voy a ver otra vez a Messi tranquilo a no ser que es por tiempo limitado que ahí si lo voy a disfrutar cada día le voy a pensar nunca se iba del entrenamiento no pero es muy loco encima después de Messi se le sumaron cuantos más Luis Lucho Suárez Jordi es una locura o sea para mí no sé si le parece normal o mismo saber que hacen un asado iba a estar Messi ¿entendés? eso es una locura pero Messi no toma tereré creo que no toma tereré pero ese sí ya iba a ser ya iba a cumplir la frase tan famosa yo iba a estar tomando tereré con Messi ¿entendés? famoso dicen así los paraguayos que los jugadores frustrados y fracasados como yo si yo no me locionaba mi rodilla iba a estar tomando tereré con Messi claro ¿entendés? y tipo ellos si Messi tomara tereré no sabemos capaz toma creo que hay un video creo que ya habló ya él el tereré por Mati o sea creo que Mati contó algo de eso viste Enzo Jiménez se lesionó en el clásico acaba de salir un posteo Cristiano Ronaldo recibió su placa de un millón de suscriptores el mismo día que abrió su canal de YouTube ¿abrió ya YouTube? el mismo día y en menos de 24 horas ya va a tener los 10M necesarios para que le entreguen el botón de diamante él no busca los récords los récords lo persiguen el mejor creador de contenido del mundo dice el mismo día o sea ¿entienden lo que es eso? que el mismo día que salió su canal ya pasó un millón de seguidores y un millón de suscriptores yo no encuentro su canal ¿cómo pongo para que sea canal? solo canal Cristiano con la C en mayúscula así está en YouTube vos podés buscarle Ale para ver si le encontrás ahí el canal de Cristiano vamos a ver si es real esa info veamos veamos Cristiano no encuentro su canal encontré este si este es a ver está verificado sí uno con Georgina es el primero ¿sí? estamos en lo correcto ah hacen luego videos o sea crea contenido o sea que ah sí estos pedazos he visto en TikTok WTF y bueno los récords que le quedan prácticamente porque la copa del mundo está lejos de huevo bicho ¿eh? que hice ya que crack yo había visto una vez que Cristiano Ronaldo no podía o sea TikTok mismo le dijo que él no puede crear una cuenta porque los servidores de TikTok no estaban o sea no estaban aún preparados para tener un perfil como el de Cristiano porque se le iba a saturar y todas esas cuestiones seguro pero ahora seguro que sí eso fue ya hace un par de años que yo había visto que por eso Cristiano Ronaldo no tenía su cuenta oficial en TikTok sí y también usa uno falsito por ahí sí seguramente ¿dónde vas a decir Cristiano Ronaldo no habrá visto mi video que user 3548 ¿dónde yo sé si no era él o qué ¿dónde vas a saber? yo Félix también fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Chelsea sí eso me estaba contando recién ahí afuera los muchachos después de su sesión de Barcelona el atacante portugués está de regreso en los Blues traspaso definitivo por 52 millones de euros contrato hasta el 2030 con opción de extenderlo hasta 2031 hasta el 2031 ahora sí quedó completamente desvinculado del Atlético de Madrid refuerzo azul dice o sea que va a jugar con Enzo Fernández sí con Encito muy bien super 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 yo Félix le voy a mandar un beso a mi hermanita que me está viendo que siempre nos banca que recién subió una historia con nosotros ahí agregando nomás sí hoy justo vi en Twitter un en el canal de Cristiano aparece en una parte de la miniatura con Sergio Díaz y dice recordando viejos tiempos en el Real Madrid con Sergio Díaz es muy temor en la miniatura dijo que en la miniatura ¿cómo? ahí le voy a pasar a Maya para que vea una portada de YouTube de Cristiano veamos 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 cómo cuándo dónde tengo espera que me lo pasa Cata y lo vemos acá yo busqué estoy viendo acá y no encuentro nada no sé si es de WTF legalmente es en cuántas horas tuvo acá ya veo de lo de su botón dorado sí viste bueno yo ya me suscribo también no es que sea ¿me pasaste? o sea ¿por ex o por Whatsapp? por Whatsapp ah ok veamos 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 qué loco el mismo día o sea algo por lo que un montón de personas yo digo que iba a hacer nomás luego Cristiano esto tarde o temprano porque ella se está retirando y ah es un meme nomás sí un meme nomás justo esa portada la tengo acá recordando viejos tiempos en el Real Madrid con Sergio Díaz pero sería épico ni le topa más seguro a Sergio Díaz o sea seguramente Sergio le llegó a ver en los entrenamientos seguro pero jugar y compartir con él creo que no que cachafá los perros acá también tenemos algo que acaba de salir dice el expresidente de Racing Víctor Blanco se refirió en un diálogo exclusivo a la llegada del huevo a Cuña River si me enteraba tampoco podía hacer nada porque River está jugando la Libertadores y va a jugar el Mundial de Clubes del año que viene imagino que lo han seducido es fútbol son futbolistas y están por dinero hubo mucha repercusión porque claramente querían al huevo en Racing también pero para mí si tenés razón y va todo por el tema del Mundial de Clubes y que va a arrasar ahí River mira ¿cuál? ¿el que está destacado? sí qué buena esta Maya ¿por qué? ¿quién es Basaldúa? no sé quién es yo interpreté así como escribió pero seguramente quiso decir qué buena está Maya ¿verdad? claro qué buena esta Maya claro no claro no pero qué buena está Maya o sea no sé si escribiste mal o escribiste bien si escribiste bien está bien ¿quién es? o sea ¿quién sos? chocolate dice por eso no tengo tiktok no están preparados no pero yo sí estoy preparado por es mentira desubicado hay que sacarle de este podcast este tipo hay que sacarle a este tipo desubicado mientras creo que ya nos estamos yendo ¿verdad? 6 minutos mientras les voy recordar mira como ya me tira ya mañana tenemos lluvia desciende la temperatura de gran cima yo me voy a quedar a dormir por acá y me voy a ir con frío entonces sí totalmente te vas a ir con frío ahí está ahora actualmente igual 26 grados la temperatura está tranquilo está chill o sea yo así ¿cómo? con viento ¿con viento afuera? ok con viento así que con camperita los que salen yo no traje mi camper y mañana tenemos 70% de probabilidad de lluvia y descendería más o menos a los 14 grados la temperatura con una máxima de 21 vos sabés que una vez a mí me hicieron creer que ese 70% de lluvia sí no es que hay 70% de probabilidad de lluvia sino que en la región del que te marca el 70% de la región va a llover ok el 30% restante no va a llover a mí me hicieron creer eso no sé qué tan cierto sea pero ahora ya no creo pero antes sí creía porque ¿sabes cuándo empecé a creer? cuando me iba así en o sea en un viaje así y la lluvia tenía una línea sí ¿entendés? y ahí eso iba a decir yo también cuando venía a Paraguay en auto pasaba eso totalmente y ahí yo dije que sí es verdad el tema de se viene la lluvia más ya deciden lluvia la lluvia es la única forma que tengo para decirlo en seguidor de la cuenta dice Fasaldúa hije de Maya Maya Ortega Maya Ortega guión bajo sí sí claro Messi gracias Zoe sí muchos comentarios hoy y queremos agradecer realmente esta pantalla porque nos sirve un montón porque a veces teníamos que verlo en el celu que yo también veo en el celu por el hecho de que puedo ver quiénes son los espectadores pero bueno por lo menos con los comentarios vamos viendo la gente que se suma entonces hay que hacer un agradecimiento especial a nuestro productor también que nos bancó la pantallita pantallota sí chata chava el sábado de sobra de sobra como que ya de sobra mira está sobrando pantalla o sea que nos bancó muy bien el viernes vuelve a bajar un poco más la temperatura 12 grados la mínima y una máxima de 18 el sábado una mínima de 10 y una máxima de 18 y el domingo vuelve a bajar con una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados así que hay que volver a sacar los abrigos yo al menos soy muy friolenta así que la frazada la frazada de tigre hay que sacarle la frazada de tigre puedes creer que no me compré todavía viviendo acá la frazada de tigre no pero entonces la única tigre es como una cultura prácticamente tener esa frazada pero lo que pasa con la frazada de tigre es que es muy pesada muy pesada y no ni no no tengo una así bastante roja que tenía mejor dicho que hace un mes vendí por 100 mil y el chesfit pero baratísimo igual ahí en el mercado de luke que vivimos ahí vamos a encontrar baratísimo baratísimo mira hay comentario de Zoe yo sé que le va a decir ella no necesita la frazada de tigre porque tiene luego hay un tigre Vicente que quiso decir Zoe bueno mientras nos estamos yendo te comento Maya que si que vas a ir al partido de Brasil contra Paraguay vamos a ir porque yo voy a comprar porque yo tengo la tarjeta albirroja les cuento que con tu tarjeta de crédito de bueno específicamente este no solo este verás que te voy a explicar si tenés la tarjeta de crédito bueno albirroja tenés 40% de descuento en la compra de tus entradas para el partido de Paraguay Brasil el 10 de agosto pero tenés que apurarte porque hasta este viernes nomás tenés para comprar ahora jueves y viernes pero las compras tienen que ser online en la red UTS ok yo me voy acordando de todo y taca 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 tiramos 40% de reintegro con tu compra o sea con tu tarjeta de crédito albirroja y 30% de descuento con tu tarjeta de crédito de esos que son de colores super espectacular perfecto bueno nos estamos yendo podemos pactar y ver si se puede detener a Jess acá con nosotros en alguna ocasión yo estuve hablando con ella tenemos que cambiar el horario el día como sería eso de hecho que depende ella me dijo que se va a hacer de tiempo y que va a venir o sea que ella está dispuesta a adaptarse a nuestro horario super pero en la otra semana seguro que sí porque hoy me dijo que hoy se le iba a complicar un poco super pero le vamos a tener sí o sí a Jessen exclusiva en pase filtrado bueno nos vamos entonces Maya nos vamos y nos vemos el próximo miércoles nuevamente muchas gracias y nos vemos gracias también a Cata sí y gracias a Ale también que está ahí siempre predispuesto a ayudarnos y a toda la gente que se conecta a mi familia y a mis amigos a mis amigues en general y a Chocolat y a las Chocolat chau 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 chau